Con el permiso de la mesa directiva. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros, la crisis climática es cada vez más visible. Quienes vivimos en estados costeros padecemos en mayor medida los estragos del cambio climático. A pesar de contar con tratados y convenios internacionales para la disminución de gases de efecto invernadero, muchos países no están cumpliendo. Desafortunadamente, México es uno de ellos. A nivel mundial, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es urgente. Cada vez más países sientan los estragos generados por el calentamiento global. Esto nos obliga a contemplar medidas agresivas para controlar las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes a la atmósfera. En 2015, México suscribió el Acuerdo de París y se comprometió a bajar en un 50% las emisiones de carbono para el año 2050, así como para generar 35% de la energía a través de fuentes limpias y renovables. Para este año, la política energética de nuestro país, lejos de buscar cumplir con estos objetivos, ha buscado incentivar la producción de contaminantes fósiles. Mientras el mundo avanza hacia energías limpias y renovables, nosotros seguimos apostando por combustibles contaminantes. En Movimiento Ciudadano, escuchamos a las organizaciones de la sociedad civil. Y por ello, esta iniciativa nace de las propuestas del Colectivo de Difusión de la Deuda Ecológica, planteadas dentro del libro Deuda Ecológica. Hoy, proponemos modificar el artículo sexto de la Ley sobre Celebración de Tratados. Esto para que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda proponer a las Secretarías de Economía y Hacienda los mecanismos comerciales y arancelarios para fortalecer a las empresas que contribuyan a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Proponemos la consolidación de incentivos en materia arancelaria para que los artículos de importación que cuentan con una menor emisión de gases contaminantes sean beneficiados. Las buenas prácticas en materia ambiental se tienen que incentivar y se tienen que premiar. No podemos permitir que se siga utilizando de manera irracional a los combustibles fósiles y altamente contaminantes. El uso de estímulos en materia arancelaria o la creación de nuevos impuestos no es un tema que se encuentre aislado. Los beneficios que podría traer la implementación de este tipo de políticas económicas ayudará a que las propias empresas generen métodos de producción novedosos. Esta propuesta ayudará a las empresas a disminuir su huella de carbono y reducir los costos en la fabricación de productos. Compañeras y compañeros, ya condenaron a nuestro país a la militarización. Los invito a que no sigan atentando contra nuestro medio ambiente. Hoy más que nunca, tenemos que tomar acción por las futuras generaciones. En la bancada naranja, creemos que es posible contribuir a un país con energías limpias y renovables, con educación ambiental. Legislar para combatir el cambio climático es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.